Hola y bienvenido, estoy seguro de que en alguna ocasión te has encontrado con que tienes que insertar un código SQL en tu base de datos cuando estás trabajando con Laravel En este caso tenemos una herramienta super útil que es la clase Divi de Laravel y el método OnPrepared Este método lo podemos utilizar junto con FileGetContents y pasarle directamente el archivo SQL Eso va a volcar todo el código SQL que tengamos en el archivo que estamos apuntando a nuestra base de datos, así de simple Vamos a crear un ejemplo utilizando una tabla languages que puede ser muy útil muchas veces para trabajar con el nombre del idioma y los códigos ISO Bien, así que vamos a copiar todo este script de aquí, lo copiamos todo, venimos a un proyecto y no tenemos nada en migraciones Y dentro del directorio database vamos a crear un archivo languages.sql, bien, nos quedamos en este archivo y pegamos el código que acabamos de conseguir Lo primero que va a hacer este código, este script, es crear la tabla de languages, bien, y después va a insertar todos los registros que tenemos a continuación Poniendo el id, poniendo el nombre y poniendo el código ISO ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es phpArtisanMakeSeedLanguageSeeder Esto va a crear un seed justamente en este directorio, que es este de aquí, y nosotros en el método run lo que vamos a hacer es decir que SQL es igual a, utilizando la función que nos ofrece el arable database pad, vamos a decir que queremos coger el archivo languages.sql Y aquí vamos a decir que divi un prepared file get contents y le pasamos el SQL Vamos a reemplazar esto de aquí para que nos haga un import automáticamente Y una vez hemos terminado, vamos a venir al database seeder y aquí vamos a descomentar esto y le vamos a decir que queremos utilizar En este caso, el seeder language que acabamos de generar ¿Sí? Aquí si queremos también le podemos pasar un array y si queremos ejecutar muchos seeds lo podemos hacer también con esta sintaxis Bien, por si no lo conocías, ya tienes el dato Entonces, eso es todo, no tenemos que hacer nada más Ahora, si tenemos la base de datos bien conectada, aquí tengo el archivo .en donde utilizo la base de datos LaravelBlock Y aquí puedes ver que tengo la base de datos LaravelBlock, que simplemente tiene la tabla de migraciones Así que ejecutamos el comando phpArtisan migrate fresh con el flag seed Y esto, como podéis ver, nos dice que está haciendo el seeding de este archivo Y si refrescamos ahora, podemos ver que tenemos aquí la tabla de languages Y si abrimos, tenemos aquí los 135 registros que se tenían que insertar Por lo tanto, de una forma muy sencilla, ya sabemos cómo podemos volcar un archivo SQL dentro de una base de datos SQL Utilizando Laravel y las herramientas que nos ofrece Un saludo, espero que te haya gustado y si es así, te invito a que te suscribas al canal Y que me visites en mi plataforma Cursos Desarrollo Web